Ahora la novia venta buscándolo Dice que conmigo le gusta más Me pone en posiciones y me da Dice que conmigo se quiere quedar Le gusta cuando yo la jalo por el pelo Ella es besa, si el jebo es un pendejo No se deja en la cama, es el sí Y me encanta su fragancia, Gucci Por lo claro que Yo no puedo compartirte Es como la cama de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Recuerdo que te hacía feliz cada día Hacemos el amor, baby, toda la vida Amarte viene siendo como medicina Me cura mis dolores, no importa qué digas Loco Por un atojo, de probar tu boca, de nuevo me ilusiono Si me das tu Facebook, tu WhatsApp, yo me lo robo Pero otra noche quiero contigo, pa' yo darte todo Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Dicen que yo soy mala Que lo hago con todo en la cama Pero a él no le interesa Él dice que yo soy su presa Porque soy su presa Lo hacemos en la mesa Como quiere y cuando quiere y donde sea Porque soy la mamazota que le sea Ahora la novia de él está buscándola Dice que conmigo le gusta más Me pone en posiciones y me da Dice que conmigo se quiere quedar Le gusta cuando yo la jalo por el pelo Ella es presa, si el jebo es un pendejo No se deja en la cama, es sexy Y me encanta su fragancia, Gucci Por lo claro que Yo no puedo compartirte Es como la cama de mi celular Yo no es en serio decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo, Mamis Blah Lil Kenny Remy produciendo Y el de los altos mandos J.L.Kan Remy produciendo